Dicen los que saben que muchos de los buenos amigos que nos acompañan en la vida Se hacen en la juventud Conozco a Gladys desde high school cuando nosotros estuvimos en el club de modelaje Ahí fue donde yo conocí el corazón de Gladys Siempre ayudando, siempre tan sincera Y siempre tan chanchullera, pero no importa Cuando yo primero conocí a Werner, era bien apenado, bien callado Pero caballeros no lo dejen, coger confianza que no sé, calla la boca Si esto fuese, en lugar de tu boda, un concurso de belleza Hoy sin lugar a dudas, te llevarías al primer lugar Quiero agradecerles a todos por estar aquí Por compartir con nosotros este día tan especial Muchas gracias también por acompañarnos Porque en este momento yo pienso que estoy muy orgullosa de mi hija De los logros, de este sueño tan grande de ellos dos Que lo hayan logrado esta nueva etapa en su vida Tendrás la dicha de tener como esposo No solo al mejor hombre que puedas conocer Sino al mejor amigo y fotógrafo personal Que el amor de ustedes siga creciendo y creciendo para siempre Hasta la muerte Aquí están las personas que han impactado nuestra vida Desde que comenzamos en este país hasta el día de hoy So thank you so much Please enjoy, drink and eat a lot And yeah, let's have fun I want the party to go down We're not there, we're slowing down We're chasing down the dreams we've found Over the rivers and mountains Deep in the heart of the sea We know adventure is calling So we go wild and free 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 Gracias por ver el video